Decenas de miles de polacos salieron a la calle este sábado para protestar contra las reformas del gobierno conservador nacionalista de ley y justicia. Bajo el lema Somos y vamos a estar en la Unión Europea, se han reunido varios partidos de oposición y el Comité para la Defensa de la Democracia, un movimiento que empezó a protestar contra las controvertidas reformas en materia judicial y mediática. Estamos hoy aquí todos para decir que no vamos a permitir la pesadilla de un régimen autoritario, ni consentir que se viole la democracia o el Estado de Derecho, la violación de la Constitución. No vamos a aceptarlo. Los manifestantes consideran que la crisis puede desacreditar a Polonia y tener implicaciones económicas como mayor beneficiario de ayudas de la Unión Europea. Mientras tanto, en Varsovia, la capital, se celebró otra protesta, en esta ocasión organizada por movimientos nacionalistas para pedir la salida de Polonia de la Unión Europea.